Buenas noches. Iniciamos en unos minutos. Buenas noches. 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 ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Qué nos cuenta? Gracias a Dios, bastante bien. Por acá, ya listo para molestar un rato más en la noche. Ahí está. Por eso creo que cuando me preguntan profesión u oficio, digo molestar a las personas. Bueno, que todos los que tenemos que ver en marketing o cosas así, yo creo que es molestar a la gente. Sí, 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 sí. Ya activaré la cámara, solo que estoy en un desorden acá de equipo tecnológico. Gracias. 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 Buenas noches ya de manera oficial a todos y a todas. Un placer estar por acá. Buenas noches. Hoy desde los lugares donde me huyo. Ok, arrancamos si gustan. No sé si tienen alguna pregunta previo a lo que vamos a desarrollar o todo está quedando claro. Fíjense que en un lugar me dijeron estas palabras. Lástima que no le pudimos preguntar sobre este tema. Ya a las cinco de la tarde que estaba finalizando el taller. Y me puse a reír. Le dije yo, di cuatro oportunidades en el transcurso del día para que me hicieran todas las preguntas. Y como vi que no hacían preguntas, me iba con otra y otra actividad. Entonces, si hay alguna pregunta, hagámoslo. No se quede con la duda. Si no la sé, ya le he dicho. Vamos, investigamos y aprendemos juntos. Si yo la sé, pues en el momento vamos a dar una respuesta. ¿Habrá preguntas? No. Ok. Arranquemos entonces. Bien, para este día lo que tenemos programado es lo siguiente. El día de ayer estuvimos hablando hasta este punto. Específicamente mejores prácticas para enviar un correo de disculpas, ¿verdad? Esto estuvimos hablando y las disculpas son las fe de ratas. Tres. Si le vas a dar un giro humorístico a tu campaña de disculpas, mide el tono de tu contenido. A veces podemos decir, no, si es que lo que voy a hacer es hacer una broma, un chiste. El problema está que a veces los seres humanos no entendemos las bromas y no entendemos los sarcasmos. No sé si a usted le ha pasado. Personalmente, sí. A veces yo he dicho un sarcasmo y todos se me han quedado viendo así bien serio como, ¿qué está hablando? Ahí es donde recuerdo que la gente no está en mi cerebro y, por lo tanto, no entiende mi sarcasmo. Entonces, en este sentido, igual, cuando enviamos un correo, sea honesto y sincero en tu disculpa. Seamos sinceros en esto, donde digamos, sí, me disculpo por esto, y esto, y esto, y esto, y no simplemente por salir del compromiso. No trate de ofrecer o vender algo. No te olvides que un email orientado a explicar el o los errores que se cometieron. Cuando es un correo para venta, perfecto, hagamos el correo, vendamos. Pero en este caso, recordemos, estamos viendo los correos de disculpas. No te extiendas con las disculpas y explicaciones. Debe ser corto y preciso. Ya vamos a ver cómo sería esto de corto y preciso y cómo sería un ejemplo de una disculpas. ¿Por qué pedir disculpas en el email marketing? Número uno, hacerlo es muestra de inteligencia emocional y empatía con el cliente. Aquí le voy a dar un plus o un agregado. Esto no está en presentación, sino que es tal cual agregado. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual? ¿Puedo opinar? Sí, 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 aquí estamos. Aquí estamos. La inteligencia emocional es la gestión y la administración de las emociones. Y no solamente nosotros mismos, sino también tratar de comprender a los demás. Y el coeficiente va más que todo con el intelecto. A veces pensamos que alguien es inteligente porque usa la lógica, hace buena matemática, entiende el logaritmo, pero la inteligencia emocional es muy importante. De hecho, las empresas están valorando mucho la inteligencia emocional, ya que tiene que ver también mucho con la actitud y el desempeño de los empleados. Perfecto, gracias. Ok, gracias. Efectivamente, el coeficiente intelectual es lo que mide tal cual nuestro intelecto, que tan buenos somos para las diferentes inteligencias numéricas, lingüísticas, entre otras. Dentro de educación se conocen ocho inteligencias múltiples. Entre las ocho inteligencias múltiples que se conoce está la inteligencia lógico-matemático, la lingüística verbal, lógica matemática, lingüística verbal, la corporal kinestésica. Está también la naturalista, está la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. ¿Les dije las ocho o cuántas les he dicho? Ajá, no tomaron apuntes. Les he dado siete, falta una, la espacial. Todas estas inteligencias, obviamente, sí tienen mucha relevancia, pero me voy a centrar en dos en este momento, en la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal son aquellas personas que son muy cohibidas, llamémosle así, personas que casi nunca hablan, personas que están muy, muy en sí. Es malo, no es malo, sino que simplemente es una parte de la inteligencia. Esta inteligencia se desarrolla en tres ámbitos. El primer ámbito en el que se desarrolla es en la gestión, como dijo Jacqueline, de emociones. Gestionar emociones. Siguiente ámbito en el que se desarrolla es en la motivación o automotivación, en este caso. Permítanme un segundito. Y esto, a su vez, lleva elementos que obviamente usted y yo necesitamos tener. ¿Por qué estoy expresando esto? Porque cuando usted tiene la autoconciencia, ese sería el tercer, autogestión, autoconciencia y automotivación. Son los tres elementos de la intrapersonal. La interpersonal se desarrolla en dos. Primero, se desarrolla en la empatía. Y segundo, se desarrolla en habilidades sociales. Ya le presenté todo el esquema de la inteligencia emocional. Ahora se lo explico. Primero, en la intrapersonal, autogestionar nuestra emoción. Cuando un cliente nos ha salido molesto, usted y yo tenemos ganas de decirle de todo. Hasta para dónde se va a ir si este día se muere. Y si no, le ayudamos para que se vaya. Y tenemos ganas de decirle de todo. Autogestionar nuestra emoción es indispensable en nuestro rol de trabajo. En todos. ¿Por qué? Porque si yo autogestiono mi emoción, yo voy a saber en qué momento callar y en qué momento hablar. Eso es autogestionarme. Siguiente elemento que yo debo saber es mi autoconciencia. ¿Qué es lo que hace que yo me enoje? ¿Qué enoja a Claudia? ¿Qué enoja a Helen? ¿Qué enoja a Jacqueline? ¿Qué enoja a Samuel? ¿Qué les enoja? ¿Qué hace que se pongan las orejas rojas, que toda la cara cambie y que quieran asesinar a quien están viendo al frente? ¿Qué nos hace eso? Ah, posiblemente una mínima tontera, que no encontramos el bolígrafo azul que habíamos dejado en el escritorio. Algunos son así de extremo, no me vean así. Otros no se enojan tan rápido, otros tienen una mecha un poquito más larga y la mecha un poquito más larga provoca que digan, no encontré el lapicero azul, voy a utilizar un negro y ya no pasa nada. Pero, ¿qué hace que yo me enoje? Y obvio, lo que hace que yo me enoje debe permitir que yo no me exponga a él. Ejemplo, yo me estreso demasiado si dejo todo a última hora y no hay lo que hacer después. No me voy a exponer a eso. ¿Por qué? Porque es mi autoconocimiento, mi autoconciencia. Y va ligado con la autorregulación. Y el último, la automotivación. En este mes de diciembre, a los que somos emprendedores o los que tenemos un negocio, etcétera, vemos la felicidad del aguinaldo de todos los demás. Mientras que nosotros decimos, bueno, con que me paguen los que he trabajado, pues ya lo hicimos, ¿verdad? Y vamos y buscamos combos de comida para el 24, el 31, si no decimos, no, ni modo, nos vamos a ir a lo que nos salga más barato, a los famosos panes con pollo que Miguel ha estado mencionando. Pero vamos a comprar dos libras de escabeche y vamos a comprar una pechuga. Al final van a ser panes de escabeche, pero los hacemos, ¿sí? Pero este viene el punto. Yo, ¿en qué momento me estoy automotivando? ¿En qué momento me estoy diciendo, no hombre, dale, seguí, avanzar? Todo nos ha salido mal. Fue un año horrible, un año que en este momento estamos cerrando y decimos, ya quiero que acabe este año, tal vez el próximo año viene mejor. Pero ahí yo me estoy automotivando y estoy diciendo, vamos, podemos, vamos, 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 vamos. Por eso te decían que buscaras un trabajo fijo, que no estuvieras. Y todo lo que hemos escuchado, los emprendedores. Si usted no lo ha escuchado, pues, le felicito y espero que nunca lo escuche. Pero los que ya escuchamos todas esas frases, decimos, no, me voy a seguir, permítame el salvadoreñismo, voy a seguir dando paz a yo solo y voy a seguir diciendo, vamos, 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 vamos. No, pues, ganaste un dólar. Otra gente se gana un dólar en una hora y fracción y te lo ganaste en diez minutos. Así es que dale, ese dólar que te ganaste. Y nos vamos autoterapiando, ¿verdad? Con el objetivo de seguir adelante. Esto tiene que ver con la inteligencia intrapersonal y la otra inteligencia, la interpersonal, la empatía. Por años, por años, por años, se ha dicho que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Yo estoy en contra de esa frase. Miguel. Si algún autor dice lo contrario, pues, es libre. Así como soy libre de decir, yo estoy en contra de la frase y expreso el por qué. Haré una pregunta íntima. Samuel, ¿qué número de calzado tiene usted? Eh, diez. Diez. Leonel, ¿qué número de calzado tiene usted? Eh, treinta y ocho. Treinta y ocho. Juan Jerónimo, ¿qué calzado tiene usted? ¿Qué número? Treinta y ocho. Treinta y ocho. Va, ya llegamos a dos iguales. Eso quería. Oye, ¿será que los zapatos de Juan Jerónimo le quedan a Leonel? Y le quedan, los dos son treinta y ocho y por lo tanto quedan. Pero, ¿será que Leonel aguanta todo lo que Juan Jerónimo hace? Y viceversa, Juan Jerónimo aguanta todo lo que Leonel hace. Yo creo que no. Si usted me dice, Miguel, sí, si los dos nos creamos igual, los dos. Yo creo que no. Yo le puedo decir, he tenido la experiencia de trabajar con colegas mercadólogos, con colegas informáticos, etc. Y por ende, se supone que los dos podemos hacer lo mismo. Pero al final de la historia nos damos cuenta de que no. De que él hace las cosas totalmente diferentes a como yo las hago. Y que no aguanto ni la carga de él, ni él aguanta la mía. Por eso, desde ese punto, estoy en contra de decir, ponernos en los zapatos del otro. Me gusta más el término, perdón, comprender las emociones y sentimientos del otro. ¿Por qué comprender? Lo he expresado montones de veces, creo, con ustedes. Es tan fácil y tan difícil comprender al otro. Porque cuando a nosotros nos está pasando, automáticamente decimos, no, pues sí, sí. Ya todo el mundo me tiene que entender. Pero si a otro le está pasando, decimos, no, es que lo que pasa es que es un gran Aragán y por eso no sale adelante. Ahí viene el punto. Debemos comprender lo que el otro está viviendo. Posiblemente usted pasó un bache y en el bache usted dice, si fue rapidito, saltó y nos fuimos y seguimos. Posiblemente el bache que el otro está sufriendo en este momento sea más pequeño del que usted vivió y usted dice, ya me destruí completamente. Entonces, comprender las emociones y sentimientos de la otra persona. Y esto va ligado con el segundo punto, que son las habilidades sociales. Si yo logro comprender, yo voy a saber qué hablar. Yo no le voy a decir a... Ando buscando a otro hombre. Yo no le voy a decir a Henry. Henry, no, si estar en un canway es de lo más fácil que puede haber. Si tranquilo, solo se lava el carrito, se pastea y ya tranquilo, pues. O sea, Henry va a decir. Dígame. Supiera cómo me duele la espalda ahorita. Más que cumplí con la promoción de la Navidad y un montón de clientes que me ha tocado atender. Nada más en encuestas. Solo porque es mío, güey, le tengo ganas para empezar a desarrollar el proyecto. Gracias. Mi respeto. Sí, y a eso voy. O sea, cualquiera diría, no, es fácil. Y nos atrevemos a opinar cuando lo que Henry acaba de decir, y lo hice tal cual, buscando el nombre por una razón, cada uno sabe qué tanto nos está costando algo, algunos hemos tenido que caminar kilómetros otros nos hemos quedado sin visión por estar enfrente de una computadora diseñando, haciendo algo otros no hemos ni comido en todo el día por estar haciendo algún proyecto, o sea, cada uno ha vivido una situación diferente pero si yo vengo y le digo a ustedes, si lo que ustedes están haciendo, hombre, si ya en este momento ¿cuántos años tienen de estar en la empresa? ¿un año, dos años, tres años? con eso yo ya estuviera ganando miles de dólares la primera respuesta que usted me daría desde su enojo es, ¿y por qué no lo hace? ya, desde su enojo la segunda respuesta que usted me daría, ah, pues enséñeme si siento que puede demuéstreme que puede hacerlo, y así sucesivamente ahora, y esas son las opiniones que a veces estamos o a veces hemos recibido por eso la inteligencia emocional lleva a este elemento agregado que es la habilidad social saber en qué momento voy a cerrar decían las abuelitas mi pico y en qué momento lo voy a abrir ¿sí? va a llegar un momento donde no me están pidiendo mi opinión sino que simplemente la persona está desahogándose y está queriendo comentar algo y es lo que yo voy a hacer escucharle nada más ¿por qué? porque no voy a hacer más y habrá el momento donde la persona me diga ¿qué opinas? pero ese ¿qué opinas? no significa fíjate que yo opino ABC y esto funciona ya lo hemos dicho acá no hay ninguna fórmula mágica para tener éxito en marketing digital no hay ninguna fórmula mágica lo que yo estoy haciendo es dándole generalidades bien este ha sido un paréntesis de 15 minutos este taller se desarrolla en 16 horas de capacitación lo he hecho lo más resumido posible inteligencia emocional ¿para qué nos va a servir de acá en adelante? gracias